Gatitos que no conocen la palabra temor, ve a este gato como le quita la comida a un cocodrilo de la boca Y a este pequeñito se le hace de pedo a un tigre, o sea, un tigre O que me dices este, se pelea con un oso y el oso sale corriendo y se trepa un algo así de Wey, ¿tú quién eres? O sea, qué pedo O este gatito, está descansando encima de un cocodrilo O este otro, se le hace de pedo a un perro Creo que sabe con fu este gato, en serio O este pequeñito, le está quitando la comida a un león, o sea, vean O que me dices este, se le hace de pedo a una vaca y la vaca así, wey Esta mujer llama a su gato a comer y pues, pum, cruza la nieve O que me dices este, va en la patineta, haces la de pedo a otro gatito, o sea, veanlo, o sea, es precioso ese wey Como de, no tengo miedo Estas personas estaban volando y pues encontraron al gato volador O sea, vean este gatito de arriba Este zorro se creó más listo que el gato, pero el gato es más inteligente que el zorro y el otro zorro juntos O sea, dos zorros contra un gatito y no pudieron O este gato está caminando sobre el agua Está corriendo sobre el agua, o sea, impresionante O sea, este gato le quita la comida a un cocodrilo, o sea, véanlo